Buen día a todos, un placer poder estar acá participando con todos ustedes. Mi tema es triage en pediatría. La idea principal de este tema es poder darle algunos tips o herramientas que les puedan servir a los colegas que estén empezando en el triage de pediatría o que quieran incrementar sus conocimientos o capacitarse aún un poco más. Los objetivos del triage principalmente es asignar un correcto nivel de triage, identificar rápidamente pacientes con riesgo de vida, presentar una valoración rápida, dinámica y estandarizada. Revaluar a los pacientes en espera pasado el tiempo estipulado según su nivel de triage, aliviar el nivel de ansiedad de los padres y disminuir la pérdida de confort, que sería en este caso de los niños... El dolor y la fiebre. En algunas instituciones está avalado la administración de antitérmicos en el ingreso al triage y en el caso de dolor, por ejemplo, en el hospital en el que me desempeño yo, que es el hospital universitario austral, tenemos avalado que podamos dar en casos de otalgia, no más que eso. En cuanto al perfil del triallero, principalmente debe pertenecer al servicio de emergencias de pediatría para poder contar con una base y poder mejorar el ojo clínico en estos pacientes, ya que si bien tenemos algunas cosas muy parecidas con el triage de adulto, hay características muy específicas en ellos. La empatía es algo que cualquier profesional de la salud debe tener para trabajar con personas, pero en este caso estamos refiriéndonos específicamente a la empatía hacia los padres. Ponernos un poco en el lugar del padre, en la preocupación que presenta por su hijo enfermo, la flexibilidad, tiene que ver en el orden del proceso, en el tiempo de utilizar en cada niño, distrayendo al niño para poder completar la valoración, es muy difícil poder evaluar en poco tiempo a un niño en el triage donde es algo desconocido, genera miedo, y esto puede complicar un poquito más la evaluación, la cordialidad y el adecuado manejo de las emociones. Principalmente a esto nos referimos, si bien nos tenemos que poner en el lugar de los padres, podemos tener dos escenarios. Uno es sufrir la situación de ese niño, ponernos en lugar ya demasiado de ese padre, de compararlo con algún familiar y de esta forma perder objetividad. El otro escenario es, si bien los papás la mayoría de las veces puede llegar bastante nervioso, preocupado por la salud de su hijo, que esto también lo puede llevar quizás a ponerse un poco más hostil, no ponernos a la altura de eso, sino intentar calmar a ese padre para poder llevar a cabo una buena evaluación. Esto también tiene que ver con la capacidad de valoración rápida. En los chicos es un poco más difícil esto, pero bueno, hay pacientes en los que les tenemos que dedicar un poquito más de tiempo. Y tiene que ser una mentalidad dirigida a valorar el estado y no a diagnosticar. Nosotros no diagnosticamos en el triage. Sí detectamos las primeras necesidades de ese paciente. Esto lleva también a una capacidad de toma de decisiones. Y el correcto uso de las herramientas. Las herramientas pueden ser tanto lo que tenemos en el triage, como saturometría, estetoscopios, lo que sea, pero también habla de las distintas escalas que podemos utilizar para valorar estos pacientes. Bueno, el abordaje de niño en el triage, lo que hay que tener muy en cuenta, es que el paciente pediátrico presenta problemas de riesgo vital con menos frecuencia que los adultos, pero tiene más riesgo de presentar signos o síntomas de enfermedad grave de forma sutil o deterioro rápido. En este caso, es sumamente importante poder reevaluar de nuevo a los pacientes que están en la sala de espera. Un niño, quizás de dos meses, que ingresa por fiebre, al momento de la consulta puede estar en buen estado. Pero este niño puede cambiar brevemente en transcurso de minutos, presentar una bacteriemia, un shock séptico, lo que sea. Las características que debe tener el triage pediátrico. Primero, el interlocutor, por lo general, no es el niño. Siempre va a ser el adulto responsable que viene acompañándolo, acompañándolo, así sea un padre, un tío, un abuelo. Y nos vamos a basar en lo que esa persona nos va a decir sobre las apreciaciones que tiene sobre ese niño. Parece que le duele el oído, es un ejemplo, aunque nosotros no lo podamos visualizar. Y además la información puede estar distorsionada por la ansiedad de ese adulto responsable. En segunda instancia, es la edad. Tenemos un amplio rango de edades en los pacientes pediátricos, donde hay que tener en cuenta la gran variabilidad producida con respecto a los signos vitales, a los signos clínicos esperables y a las patologías más frecuentes que presentan ellos. La valoración clínica. Con frecuencia, la valoración clínica del niño pequeño se ve dificultada por el temor a lo desconocido y a los desconocidos. Un niño que llora porque tiene miedo, porque recién está ingresando a un lugar desconocido, no quiere que nos acerquemos a él, presenta una alteración en el aspecto general. En el patrón respiratorio y en sus signos vitales. Esto no debería interferir en una adecuada asignación del nivel de triage. Volvemos a lo que es el tiempo de los signos vitales. Es importante por ahí dedicarle un poquito más de tiempo a ellos. Si bien la mayoría de los chicos apenas ingresan, tienen tendencia al llanto, hay que esperar un poquito, asignarle quizás un minutito más, charlar, no tocarlo, quizás distraerlo, para poder tener una correcta valoración de esos signos vitales. Y la valoración del dolor. También contamos con muchas escalas que las vamos a ver a continuación para los distintos tipos de edades. La valoración clínica se debe seguir una sistemática y al mismo tiempo ser lo suficientemente flexible para adaptarse a la situación de cada paciente. Esto significa que aunque incluye varios pasos sistematizados, no siempre todos son necesarios. ni siempre tienen que hacerse en el mismo orden. Por ejemplo, el ingreso del paciente a triage, empezar a preguntarle a los padres, terminar con eso, después ser con los signos vitales, después hacer una exploración. Eso puede ir cambiando según la necesidad de cada niño. En cuanto a la anamnesis de estos pacientitos, el objetivo es identificar el síntoma guía y los síntomas accesorios. A través de una primera pregunta abierta, realizaremos una entrevista dirigida a lo que vamos a preguntar, por ejemplo, características de los síntomas. ¿Cuándo inició? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué intensidad? El tiempo de evolución de estos síntomas no es lo mismo, quizás, por ejemplo, un paciente que está con vómitos, que recién tuvo su primer episodio, o un paciente que está con vómitos hace más de 24 horas. Los antecedentes relacionados con esto, si volvemos a este ejemplo, si esa mamá me refiere que este paciente quizás sufrí un traumatismo de cráneo en este periodo de tiempo, los vómitos me van a significar un poco más. Las visitas, los controles previos que tuvo, si ya consultó por estos días previos, o si es la primera vez, y qué tratamientos recibió. Con respecto a la exploración física, lo que tenemos que evaluar, por ejemplo, es nivel de conciencia. Lo que hay que tener en claro es que afecto de triage no interesa calcular datos tan específicos, como el nivel de la escala de Glasgow, sino que se trata más bien de valorar una forma rápida, o sea, de valorar el nivel de conciencia de una forma rápida y adecuada para el tipo de decisiones que tenemos que tomar. Una de las escalas que se utiliza muy habitualmente es la APU, se llama, que solamente lo que tenemos que evaluar es si el paciente está alerta, si responde a la voz, si responde solo al dolor, o si no responde. El estado respiratorio, también hay que valorarlo en todos los pacientes, aunque el motivo de consulta no esté directamente relacionado. No se trata de auscultar o de tomar frecuencia respiratoria o saturometría, sino de evaluar si un paciente presenta signos de dificultad respiratoria o respira normalmente. El estado circulatorio, además de valorar la existencia de paridez, cianosis o presencia de piel moteada y fría, un proceso muy útil en los niños es el proceso del relleno capilar, que es algo muy rápido, que se consigue oprimiendo el lecho unguial de la uña y esperando que el retorno venoso regrese en no más de dos segundos. Eso nos debería alcanzar también. Y con respecto al dolor, también. Ahora vamos a ver las generalidades para explayar más un poquito más. ¿Por qué ponemos como importante el observar al niño? Quizás en las épocas infernales, cuando los chicos ingresan muy tapados, con mucha ropa, es difícil valorarlo, queremos hacerlo rápido, queremos pasar al siguiente paciente, pero es sumamente importante poder mínimamente poder mirar el abdomen y el tórax de ese chico. Esto cuesta, cuesta mucho. Los colegas, nosotros insistimos continuamente que esto se haga. Parece una pavada, pero no muchos logran hacerlo. Esta es la principal herramienta que tenemos en pediatría y en el triage de pediatría, justamente nos es muy útil, que es el triángulo de valoración pediátrica. Es una herramienta que nos permite determinar de forma rápida la gravedad de la lesión o enfermedad de ese paciente. Y consta de tres esferas. Una es la apariencia, la respiración y la circulación. Con respecto a la apariencia, lo que tenemos que ver en ese paciente es si tiene una conexión con el entorno, si tiene una mirada perdida, una mirada fija en un punto, si está hipotónico, si tiene movimientos anormales, de generalizados o de un miembro, y si tiene un llanto inconsolable. Con respecto a la respiración, lo que tenemos que ver de ese paciente es si está taquimnéico, si tiene ruidos respiratorios anormales, audibles sin estetocopio. Esto es muy habitual en los pacientes que ingresan con dificultad respiratoria por una bronquiolitis o un paciente asmático. Las sibilancias son muy audibles. Si tiene aleteo nasan, si ese bebé tiene cabeceo, si hay tiraje generalizado, o si hay palabras entrecortadas en aquellos niños que son un poco más grandes. Lo que les quiero mostrar es este videito rápidamente, que son dos segundos. ¿Se puede observar ahí? Ahí está. Bueno. A simple vista, este paciente se lo ve taquimnéico, si yo lo observara completamente, yo podría decir que este paciente tiene tiraje generalizado, tiene una disociación tóraco-abdominal en el momento de respirar. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es un paciente fácil o difícil de evaluar? Fácil. Claramente, si nos basamos en los cinco niveles de triage, este paciente sería un nivel uno. Incluso si pudieron observar, hizo hasta unas pequeñas pausas respiratorias también. Ya está agotado. Tenemos otro ejemplo. Esto tiene que ver con el ojo clínico del triallero. A simple vista, cualquier persona puede ver un niño, un bebé, que está sentado, se está durmiendo. Nada que me llame la atención. Pero si podemos observar un poquito más allá, tenemos varios pacientes que ingresan con cánulas de oxígeno porque tienen internación domiciliaria, quizás. Si se fijan, están adoptando una posición que le permite respirar un poquito mejor. Tiene la boca en una posición también, que si lo hubieran visto en vivo, pegaba unas pequeñas bocanadas de aire y está con tendencia al sueño. Este paciente es un poquito más difícil, quizás, de valorar en 10 o 30 segundos en el triage. Pero bueno, está en capacitarnos como para poder valorarlos un poquito mejor. Con respecto a la circulación, tenemos que ver si ese paciente está pálido, si tiene aspecto marmorio, si tiene relleno capilar enlentecido, si está cianótico o está sudoroso. Es muy habitual, las patologías más habituales en el servicio de pediatría son muchas veces las bacteriemias. Y una forma rápida de poder ver si detectamos esto es observando la piel del niño. Como, por ejemplo, se puede ver en esta imagen. El paciente está reticulado, no está rosado, un reticulado rosado que es habitual de la fiebre, sino que está más tirando a un color azulado. Está con una mala perfusión periférica. Este es un ejemplo que nosotros usamos en el hospital austral. Nuestro sistema de triage está sistematizado. Usamos la escala canadiense, que se llama, es el Zetas, donde en el sistema nosotros apenas clickeamos en el paciente. Lo primero que nos aparece es el triángulo de valoración pediátrica, que incluso lo usamos hasta en los adultos. Es una forma rápida y no engorrosa de poder valorar al paciente y que quede plasmado en el sistema. Donde vemos los distintos puntos, si se fijan, nos pasa más de un nivel 1 o un nivel 2. Ahí nos quedamos y el paciente ingresa. No hace falta seguir clickeando nada más. Lo que vamos a ver ahora son las generalidades del dolor en pediatría a tener en cuenta en el triage. Primero y principal, tenemos la edad del paciente. El uso de distintas escalas, por ejemplo, que ahora más adelante las vamos a ver, tenemos que favorecer un entorno cómodo. Si es un niño, chico, 2, 3, 4 años, facilitar la comodidad de esos padres, que se siente, que lo tengan a UPA, como para poder valorarlo un poquito mejor. Si el paciente es más grande, también ofrecerle directamente al paciente para que se ponga más cómodo. Esto no quiere decir que se van a quedar 30 minutos en el triage, sino que nos va a favorecer poder observarlo un poquito mejor. El manejo de la ansiedad de los padres en el dolor del niño es muy importante también. Un estado de ansiedad en los padres, ya sea por preocupación, por estrés, por nerviosismo, puede alterar en una correcta evaluación, ya que los niños suelen adoptar la conducta de los padres. ¿Mediante qué? Mediante el llanto. Los padres nerviosos, que entran gritando porque quieren una evaluación rápida, lo que provoca, lo primero es que ese chico llore. Y es difícil saber si llora porque el papá está así o porque realmente tiene mucho dolor. Otra herramienta que nosotros contamos son los modificadores y los antecedentes personales. Para tenerlos en cuenta, en los diferentes tipos de dolores. Por ejemplo, si tenemos un paciente 10 años que ingresa porque viene con una cefalea, pero su antecedente personal es que este paciente tiene una hemofilia severa, por lo tanto, el modificador va a ser un riesgo de sangrado. Este paciente va a aumentar su nivel de triage. No es lo mismo un paciente sin antecedente previamente sano con cefalea que este paciente. Estas son las diferentes escalas de dolor que tenemos para evaluar a los niños. Esta es desde el recién nacido hasta los 3 años aproximadamente. Cuenta con 5 ítems y hasta 10 puntos que nos permiten evaluar el dolor. Si está con llanto, si tiene según su expresión facial, según la postura que adopta el niño y los movimientos más el color. Esta es otra escala que es una escala analógica visual. Por lo general se usa en los niños que son más colaboradores de 3 a 7 años aproximadamente donde a simple vista le podemos mostrar las caritas y decirnos qué carita te parece que es tu dolor ahora. Es la forma más rápida para poder evaluarlo con ellos. Y por último la escala analógica numérica. Esta la usamos a partir de los 8 años en adelante. Ya los que colaboran muchísimo más entienden. Se les explica que el dolor de 0 es 0, no hay dolor. y 10 es un dolor insoportable. Bueno, con respecto a los modificadores, ¿cuáles son los modificadores más importantes que tenemos en pediatría? Uno es la dificultad respiratoria, otro es la temperatura, el dolor, el riesgo de sangrado, el mecanismo de injuria y el nivel de conciencia. Estos modificadores nos van a ayudar a poder completar la evaluación por ese motivo de consulta que consulta ese niño. Lo mismo que decíamos hace un rato, el paciente con la cefalea pero que tiene riesgo de sangrado, va a aumentar su nivel de triage gracias a ese modificador. En conclusión, es importante aclarar que el triage no diagnostica sino que sirve para clasificarlo y no disminuye la congestión y la espera global de ese niño pero sí el tiempo que espera cada niño en relación con su prioridad. Lo que se va a ver beneficio directamente es la calidad de atención de este paciente, la seguridad de este paciente y la optimización de los recursos. Gracias. Aplausos 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 Aplausos